11 minutos, va para Pulgar, Pulgar con la pelota, viene Pulgar, ahí está Pulgar, Varela por la derecha, por izquierda Alexandro, baja rasca, se ubica de la cruz, el toque viene sobre la zona central del terreno, Peñarol espera, primera marca de Leo Fernández, la pelota viene para Eric Pulgar, Pulgar que va colocando por banda izquierda, el toque viene atrás, terminando el arquero Rossi sale del área, se repliega Peñarol, 11 y medio, va llevando la pelota ahora sobre el centro de la defensa Fabricio Bruno, Fabricio Bruno se adelanta en el terreno, pone el zapato derecho encima de la redonda, la toca al medio para De la Cruz, De la Cruz que viene, ahí está De la Cruz, De la Cruz retrocede, De la Cruz va a jugar para Leo Pereira, mantiene la pelota De la Cruz, juega para Leo Pereira, Leo Pereira con el balón, se ofrece Alexandro, está colocándose también para recibir Bruno Enrique, ahí va a ir la pelota para Alexandro, sale a marcar, muy aplicado, muy arriba, Pedro Milán toca afuera, lateral, lo hace rápido, viene para Bruno Enrique, va a levantar el centro, espera Bruno Enrique, espera Plata, va Plata, desborda, marca, Damián García, pone cuerpo, insiste Plata, le roba la pelota, toca para Rasca, Rasca en el vértice del área, le comen los talones, viene más atrás para pulgar, saca la pelota Méndez, Méndez la entrega sobre el círculo central, va saliendo Peñarol, ahí viene la pelota larga, va corriendo Báez, contragolpea Peñarol, viene Báez, se frena solo el cangrejo, va para el cangrejo, el cangrejo al medio, ahí está, tiró, gol, Cabrera, gol, 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 de Peñarol, el cangrejo Cabrera, que venía por el medio, el cangrejo al medio, y ahí apareció para definir, la pelota entró a penitas, pero entró, pasó a ganar Peñarol, Peñarol saca ventaja en Maracaná, en una rápida salida de contragolpe, que fue trabajando el equipo de Aguirre, la pelota colocada por Leo Fernández, el enganche preciso de la China, fue para Silvera, Silvera para el cangrejo, le pegó como pudo, voló Rossi, no llegó, entró Justita, Justita, pasó a ganar Peñarol, que elige querer. Una notable jugada de Peñarol, de contragolpe, perfecto, fenomenal, todos los movimientos, los desmarques, fueron notables del equipo carbonero, un asistidor de novela que tiene este equipo de Peñarol, que es Jaime Báez, y cómo buscó el espacio, el desmarque Cabrera, la asistencia de Silvera, y el gol de Peñarol, para enmudecer a Maracaná, gana el mancha por 1 a 0, con un lazo de Cololó.